Hey, chingotón, dedicación, unos carros de carreras Hey, soy Big Loss, una dedicación pa'l muñeco y sus carros de carreras Y le gusta que sus carros siempre estén pateando culo En las pistas de carreras como el gordo no hay ninguno Siempre lo miran puros carros de carreras No necesitan ni pistola ni pechera Y le gusta que sus carros siempre estén pateando culo En las pistas de carreras como el muñeco ninguno Siempre lo miran puros carros deportivos Bien arreglados todos son ocho cilindros Le dicen el gordo y no anda con mamadas Si tiene su línea bien organizada Hombre de negocio se llama el muñeco Sin mucha clave pero con mucho respeto Nunca le falla la veladora Te sacuditas, el muñeco no le falla No necesita andar armado El trabajo del muchacho está garantizado Mueve las pacas de marihuana Ese muñeco le gusta la lana Un saludo pa' su jefe que siempre lo respalda El comandante Jesse James de las diésel blindadas Y le gusta que sus carros siempre estén pateando culo Saludos para el flaco atento por los radios Saludos para el pancho que siempre anda fumando Y también pa' el argentino que a todo llegó tatuando Un saludo es para el flaco que el cielo está guachando Ese gordo es pura crema Verga pa' las cuentas Si no son tres días de lo que era No se cuenta la vida del muñeco Esto no es un sueño No se pasen de la raya Porque el mundo es muy pequeño Que retumbe los motores Que retumbe todo el suelo Y dale cierre a cabo Y sobra dinero Y le gusta que sus carros siempre estén pateando culo Mientras de carreras como el muñeco Ninguno Siempre lo miran puros carros deportivos Bien arreglados Todos son ocho cilindros Todos le preguntan a ese gordo ¿Cómo le hace? Todos le preguntan ¿Para qué tantos tatuajes? Son reflejos de su vida El muñeco siempre pila Lo siguen las mujeres Pero el fiel a su familia Viene del reino Es decidido Y dicen que el muchacho Siempre manda para arriba Chingos de mota pegando para arriba Pura calidad De esa de las palomitas Toda la vida tratado con viejos Así es la historia del gordo el muñeco Toda su gente le tiene respeto Y le tiene confianza por ser bien derecho Y le gusta que sus carros siempre estén pateando culo Las pistas de carreras como el bordo no hay ninguno Siempre lo miran puros carros de carreras No necesita ni pistola ni pechera Y le gusta que sus carros siempre estén pateando culo Las pistas de carreras como el muñeco ninguno Siempre lo miran puros carros deportivos Bien arreglados todos son ocho cilindros Ey, ya saben, puros carros deportivos Estilo bandido Ya saben, la envidia de otros es nuestra bendición Si señor, dedicación para el muñeco Si no el don, mercado negro Ya saben, la envidia de otros es nuestra bendición Y la envidia de otros es nuestra bendición Y la envidia de otros es nuestra bendición Y la envidia de otros es nuestra bendición